Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dos culpacitos a la final! ¡A ver, tu prima alegría, por favor, no se adelanten! ¡Energuita mi vida alegría! ¡Si no llevan amor y pago, ya le he dicho ya! ¡Su marita es nacer! Representando a los hombres, y bueno, yo a las mujeres. ¡A ver, a las mujeres que alguna vez fuimos engañadas! ¡Eso es! ¡De la canción de Belía! ¡Llevo a mi punto de rinco! ¡Ven a las mujeres que nos cubrimos! ¡Decida! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Decida! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!